Hola a todos, otra vez otra transmisión muy cortita, bueno, como verán hay muchísima gente Mucha gente, hay muchísimos turistas en esta parte, uno puede decir, bueno, ok, ¿qué es lo que están mirando todos esos turistas? O quieren ver estos turistas, o no sé cómo pasar, porque esto está complicado Es lo que tenemos de frente, que es Inka Kuhi El día está espectacularmente soleado, así que realmente se lo ve muy bien Vamos a recorrer un poco así, de paso vemos un poco el contexto Los turistas, bueno, como verán, se me chocan, está muy difícil esto Hay muchos turistas particularmente de China, hay mucha gente haciendo fotos Perdonen si no les contesto algo, porque hay tanta luz que no se ve gran cosa la pantalla, perdón Pero ahí delante tienen de vuelta el palacio Es realmente muy bello Hola, no sé quién me está dando, me está saludando, pero perdón que no veo Hay mucha gente, la transmisión no está muy buena, porque hay muchísimos turistas acá Y de esta bastante buena Bueno, quería perder la oportunidad de mostrarles un poco el lugar Que queda registrado Haber seguido esta mini transmisión desde Kinkakuji Ah, me olvidé de comentarlo rápidamente Nosotros nos vinimos de acá, desde el bosque bambú Arashiyama Arashiyama Vinimos en dos colectivos, el 11 y el 59, que combinan en el medio Y eso te deja acá La verdad que no vimos muchos turistas occidentales Pero vimos más que nada japoneses tomando el colectivo La verdad es bastante fácil hacerlo Simplemente tienen que chequear en Google Maps Y así que arreglárselas un poco Bueno, como verán, hay muchos paraguas Esto es bastante difícil Les agradezco mucho haber estado ahí estos minutitos Y seguimos acá sacando fotos y disfrutando del día Gracias